Ha sido para mí lo más importante que ha pasado boxísticamente en los últimos años, ver que el pueblo se volcó en una pelea espectacular con una rival valiente y dándolo todo. Les sintieron que se les escapaba la pelea quizás por puntos, porque vimos que la norteamericana golpeó hasta el final. Es posible, es posible que por puntos, pero había que hacer un cierre. Por eso se cerró así en décimo. Correcto, correcto, sí que sí. Muy emocionada, usted lo dijo, y feliz de ver a mi hija, que no en boxeo, pero lloró. Cuando ella salió del aeropuerto lo único que dijo es, quiero ver a mi mamá. Sí, ella sabe lo que yo estaba sufriendo, nada más quería tenerla aquí para abrazarla y darle gracias a Dios que volvió como esperábamos. Sí la vi, pero me costó demasiado, creo que no voy a volver a ver otra. Fue muy estresante y sufrí demasiado. Pienso que es el fruto de lo que ella ha hecho desde niña, desde que ella empezó en el deporte a los siete años. Ese es el precio y todo lo que ella ha obtenido es debido a lo que ella se ha esforzado y a lo que se ha dedicado. Con mucha interesa, porque con mucha interesa lo hace. Gracias.